Para estar seguro de que vas a triunfar en algo, le das para adelante sin dejarte una chance de volver, no haciendo las cosas medias. Si vos sabés que tenés un plan B o una safety net, tu motivación por evitar la caída no es tan grande como si vos sabés que no hay plan B. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista de caso de éxito de Ecodiem. Mi nombre es Rodrigo Ferreri, soy el CEO y cofundador de Ecodiem y Eversmedia, un grupo de empresas a través del cual ayudamos a emprendedores y dueños de tiendas online y marcas de e-commerce a crecer y escalar sus ventas. Ayudamos a cientos de marcas a escalar sus ventas. Hoy tenemos decenas de clientes que venden más de 100 mil dólares por mes. Y acá tenemos un caso que está camino a esa cifra, pero todavía no llegamos a esa marca, pero estamos ahí nomás. Pero es anecdótico, el punto es, yo quiero que escuchen muy bien porque estos casos no aparecen todos los días. Para quien está escuchando, sé que hay mucha gente que escucha nuestros casos de éxito y es fan del canal y las entrevistas. Y quizás estás escuchando esto por primera vez y también quiero que escuches esto con mucha atención. Luqui, que está del otro lado, Lucas Velázquez, ahora nos va a contar su historia. Le sumó a la academia en el septiembre del 2023. Tengo acá el primer mensaje, quiero ver la fecha exacta. El primer mensaje me lo mandó 15 de 9 del 2023. Te habrás sumado días antes, quizás. Y en ese momento sus palabras fueron, y como estoy, entre otras cosas, y como estoy empezando un nuevo emprendimiento, mi propia marca de ropa, sentí que ustedes me serían de mucha ayuda. Ese fue su primer mensaje. Hoy, poquito más de un año después, creció de cero armar su tienda online y hoy estar vendiendo, rompiendo la marca de los más de 50.000 dólares en ventas en un mes en su e-commerce. De cero a más de 50.000 dólares por mes, menos de un año. Esto no pasa siempre, quiero que sepan, no es normal. Pero cada tanto aparecen casos como Sapiens, como Luqui y como varias otras marcas que cuando los detecto, cuando los encuentro o me cuentan esos, le digo, déjame por favor conocer tu historia y compartirla con los otros ecodienes. Así que hoy estamos para eso, para conocer la historia de Luqui, de su emprendimiento, de la marca, que hoy ya es mucho más que un emprendimiento 80-20 Outfitters. Luqui, gracias por estar acá. Gracias por haberte sumado en primera instancia, por haber confiado en Ecodien. Ya sé que ya hablamos en su momento, pero te lo vuelvo a decir. Y bueno, bienvenido al canal, al podcast. Rodríguez, querido, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Es un placer para mí estar acá. Un placer y una meta personal, te diría, porque desde el día uno que me sumé a la academia, yo sabía cuando escuchaba los otros casos de éxito que en algún momento yo iba a estar ahí. Yo quería estar ahí y siempre fui muy creyente de la ley de atracción, ¿viste? Y sabía que tarde o temprano iba a pasar. Pasó antes, por ahí de lo que me imaginé, pero bueno, bienvenido sea. Contándote un poco de mi historia, es media larga, la voy a tratar de resumir. Hay tiempo, hay tiempo. Y a la gente le gustan las historias. Se fueron conectando para que yo llegue a Ecodien. No es que me saltó un anuncio list y me sumé, sino que, mirá, yo te diría que todo arranca. Yo de chico siempre fui de interesarme en los negocios, en general. Para que tengas una idea, por ejemplo, en Facebook me metía, buscaba bicicletas usadas, las compraba, las pintaba, las arreglaba un poquito y las vendía un poquito más caras, y así con distintos tipos de cosas. Después empecé a comprar y revender entradas de eventos, de fiestas, hasta que me di cuenta que el negocio estaba más que nada en ser el organizador del evento. Entonces empecé junto con un amigo a organizar fiestas para público universitario. Yo a la par de todo eso iba estudiando abogacía. Mi papá y mi tío son abogados, tienen un estudio jurídico juntos. Entonces en ese momento me mantenía de lo que generaba con los eventos y trabajaba en el estudio como para ir aprendiendo lo que yo pensaba que iba a ser mi futura profesión. La carrera. Yo también empecé a estudiar abogacía, no tenía nadie abogado en la familia, pero dije, me acuerdo de la frase, me acuerdo de las charlas con mis viejos, era, mi tío era contador, es contador. Entonces era como, bueno, es contador y aprovechar, tipo, que tengo un contador en la familia como para, tipo, tener de dónde aprender, o abogado. Y era, bueno, yo siempre hablaba, fui muy bueno de chiquito, hablaba mucho y era como, oh, podría ser buen abogado. Como si el abogado fuese solo, viste, como en las películas, tiene que presentar un argumento. Y era, ¿alguna vez viste un abogado de un contador sin trabajo? Era como el concepto. Entonces era como, claro, ese era el mismo, o sea, un título que sepas que nunca te vas a quedar sin trabajo. Tremendo. También cambiaron las cosas, esto fue ya hace como, no sé, 12, 15 años cuando yo había arrancado de la carrera, digamos. ¿Cuánto era el título? 33. Claro, sí, sí, somos de la misma generación, yo sé 90. En ese momento era mucho más normal que si vos querías garantizarte del futuro estudies algo, por lo menos me parece que era así. Hoy por hoy ya creo que no te das tanta garantía a un título. No, te imaginas, cuando yo me cambié, quise cambiarme a, o sea, cuando me cambié de abogacía a comercialización, marketing, no existe. Había tres, cuatro universidades que lo daban y era como, ¿qué vas a ser publicista? Le digo, no, no, pero yo no me interesa la parte de la publicidad, a mí me interesa por qué hacen la publicidad y cómo hacen para vender las cosas. Era como otro mundo, otro mundo. Ni existía la palabra emprendedor en mi cabeza, por lo menos. Sí, en la mía tampoco en ese momento. ¿Y estudiaste abogacía completo? O sea, ¿te recibiste? Me recibí, me recibí, abogado, de hecho. La cosa es que, bueno, mientras organizaba los eventos, por suerte no fue muy bien con eso, hacíamos fiestas para 4.000, 5.000 personas, o sea, que era mucho manejo de gente, mucho personal, capaz que teníamos 100 barmans trabajando la misma noche para nosotros, era mucha logística, entonces como que fueron cosas que, de a poquito, viste, vos vas absorbiendo ciertos conocimientos que, lo que es logística, después lo terminé aplicando. Bueno, cuando estaba en quinto año de la carrera, me dan una beca para irme a estudiar a Perú, yo nunca había salido de Argentina, más que de alguna vacación cercana, estilo, capaz Uruguay o Brasil, por unos días, y digo, bueno, ya que es una beca, vamos a aprobar. Y me fui 4 o 5 meses a Perú. El haberme ido lejos, el haber visto otras cosas en el mundo, yo creo que me abrió mucho la cabeza, y hasta me hizo dudar si quería dedicarme a la abogacía o no. Yo ya estaba a punto de recibirme, que me quedaba el último año, y una vez que volví a Argentina, es como que hacía una materia, dos materias, y quería hacer otra cosa, entonces agarré y me fui a Estados Unidos. Tiene un amigo que había trabajado allá, y me dijo, veníte, que hay un montón de cosas para hacer. Bueno, fui y trabajé, creo que en 3 meses, después volví para Argentina, seguí con los eventos unos meses más, saqué un par de materias más, me volví a Estados Unidos, hice lo mismo otra vez en otro viajecito corto, y después volví de vuelta para Argentina, ya decidió recibirme, porque no quería seguir estirando la carrera. Justo agarra, es ahí el inicio de la pandemia, y me vino con manillo al dedo porque me quedé un año encerrado en mi casa, viviendo de los barros que tenía, de los eventos, digamos, y me puse de lleno a estudiar todo el tiempo. La cosa es que apenas termino la carrera, perdón, bueno, sí, apenas termino la carrera, justo la pandemia estaba empezando a levantarse, y tenía dos opciones, ponerme a trabajar en el estudio jurídico con mi papá y con mi tío, o probar a hacer algo de negocio que siempre me llamaba la atención y me gustaba ese mundo. Y sentía que si yo me dedicaba a la carrera, no podía después pausarla de la nada, como decir, bueno, hago seis meses de abogacía y freno todos los juicios y me pongo a probar un emprendimiento. Era al revés la cosa, el otro camino era el que era de prueba. Entonces digo, bueno, quiero probar hacer otra cosa, pero me había consumido todo mi fondo, yo ya vivía solo hace varios años para esa época, entonces dije, me voy una tercera vez a Estados Unidos, trabajo de lo que sea, ahorro unos mangos más, y vengo y empiezo con un negocio que todavía no sabía qué iba a hacer. ¿Cuándo me voy allá? ¿En qué parte de Estados Unidos, Luqui? ¿Cómo? ¿En qué parte de Estados Unidos? A Dallas, Texas. ¿Y qué estuviste haciendo ahí? Tuve como 15 trabajos, pero para el que importa en la historia, digamos, es uno que tuve en una distribuidora de ropa, era un warehouse, un galpón gigante, que se encargaba de la logística que mandaban los contenedores de China, Bangladesh, de Turquía, llegaban ahí y preparábamos los pedidos online individuales de toda la gente, de todas las marcas que mandaban esa mercadería, y también hacíamos despachos a empresas completas, por ejemplo, le mandamos a Walmart, capaz que, no sé, 1500 prendas, se le mandaba a varias marcas de allá, que no sé si los nombres no creo que se conozcan, porque no eran tan conocidas, pero la cosa es que como que la logística del mundo online y todo eso lo empecé a ver desde ahí. ¿Tipo hacían fulfillment? Justo que antes hablábamos del fulfillment. Exactamente, exactamente, sí. La cosa es que el dueño de esa empresa era un argentino, y era muy desorganizado, él tenía, no sé, eran como 15 marcas de ropa que cada marca debe haber tenido, o sea, era un galpón, Rodri, yo no sé las dimensiones exactas, pero él ha sido por lo menos unos 300 metros por 300 metros, viste que allá no son como manzanas, sino que son zonas donde son puros galpones, y el galpón era increíble, podía andar con un auto y adentro un rato largo y nunca se terminaba. La cosa es que, bueno, el tipo tenía un despelote bárbaro todo mezclado, y yo le empecé a decir ciertas ideas mías de cómo organizar esto para trabajar más fácil, y vamos a hacer un stock, vamos a demorar unos días, pero después vamos a separar las marcas, lo podemos organizar así, ¿por qué no compras unos rack y segmentamos esto así? Bueno, le tiré varias ideas. ¿Eran marcas de él o de otros? No, no, él era solo distribución, era una distribuidora. Gracias. Él me escuchó y me dice, bueno, está bien, ¿querés ser el encargado del lugar? Te pongo a vos a partir de la semana que viene. Yo hace una semana que había arrancado, y le digo, bueno, dale, está bien. Y ahí arranqué. Entonces yo todo lo que iba diciendo el tipo lo hacía, porque realmente simplificaban la logística del lugar, y el tipo también estaba medio solo. Es como que tenía tres, cuatro personas trabajando para él en un lugar gigante, y le digo, acá te falta personal, falta organización. Bueno, bueno, de hecho me llevé allá, como ya estaba de encargado, pude llevar a mis hermanos, a mi cuñada, metí un montón de amigos a trabajar ahí, como que se hizo más ameno el entorno. Bueno, la cosa es que cuando vuelvo de Estados Unidos, digo, bueno, ahora sí quiero empezar, volví porque extrañaba a la familia, a los amigos, a la costumbre, a la comida, y es como que yo sabía que tarde o temprano quería volver. No, me terminaba de encantar la vida americana. No compraste el sueño americano, no dijiste, oh, listo, voy a ser mi propio. No, no, hubiera podido, de hecho, tuve muchas oportunidades para hacer cosas allá, pero nunca me terminó de gustar la vida americana. A ver, se puede hacer dinero y vivir súper en paz, pero es muy fría la vida, la gente, vos te das cuenta que no, para mí es 10.000 y es mejor Argentina. Argentina, claro, sí. Marcando por ahí el riesgo que puede tener el país y los altibajos de la economía, es mucho más linda la vida acá, se disfruta más la vida acá. Mirá. Bueno, voy a Uruguay capaz que tenés la parte económica. Sí, yo, yo creo que, yo creo que, yo donde vivo particularmente, en Punta del Este, culturalmente es como estar en Argentina, porque la mitad de mis amigos son argentinos y la otra mitad son uruguayos que conviven con argentinos, entonces, tipo, estamos todos como, es un mix, y hay como una, Punta del Este particularmente lo que tiene es que, el que viene, viene porque, en general eligió el lugar para vivir, y quiere, tipo, y le gusta el mar, le gusta el entorno, le gusta como la naturaleza, los deportes, al aire libre, es como que hay como una valoración por el estilo de vida muy fuerte, entonces, eso hace como que haya un feed rápido cultural, entonces, acá nos sentimos, en general, este, el, tipo, la, esa lejanía cultural de bube extraño, tipo, qué sé yo, el mate y el asado, porque, obviamente hay diferencias, y estar lejos de tu lugar, hace, sí me pasó, dato curioso, hace poco volvimos de, de Nueva York, estuvimos con Agus, mi esposa, tuvimos 10 días allá, nunca había estado en Nueva York, y hicimos vida full neoyorquina, tipo, nos hospedamos en un hotel, en el medio de Manhattan, tipo, salir a comer afuera, todos los, dijimos, vamos a entenderlo a fondo, no fuimos en mix, en plan, a veces hemos hecho varios viajes largos a Europa, ponele, pero, bueno, trabajo y más rutina, acá fue, quiero entender, quiero, tipo, hacer como, tratar de entender como en todos los rincones de Manhattan, que puedan 10 días, viste, y, a mí me fascinó la energía, o sea, entendí, o creo que empecé a entender, un montón de cosas de la cultura, más emprendedora, neoyorquina, Manhattan, viste, negocios, que, yo escucho mucho y consumo mucho contenido, porque, ahí se genera mucho del contenido del mundo de los negocios, en podcast, etcétera, pero como que empecé a entender un montón de cosas de, ah, claro, y está, y creo, creo que, y lo vengo charlando un montón, esto tipo es, Luqui, charlas que tengo, ayer con agua, entendés, que venimos todavía, llegamos hace una semana, literal una semana, el viernes pasado llegué, y ayer estábamos charlando, decimos, claro, si una persona, si a los 20, te vas a vivir a Manhattan, a trabajar, ponele que te gusta, ¿no? Encontraste tu carrera, no sé, tipo, voy a trabajar en Vaynerx, hubiese yo hecho carrera, en Vaynerx, la empresa de, la agencia más grande, una de las agencias más grandes de publicidad digital del mundo, de Gary V, y vivís en Manhattan, de los 20 a los 28, trabajando ahí, y después volvés, porque extrañás tu cultura y todo, pero volvés, es como un MBA por 100, en cuanto a velocidad de cosas, y de acción, y a la velocidad que operan, y que resuelven, y lo avanzado que están en ese sentido, tipo, con la efectividad que trabajan, volví, tipo, y me conecté a una reunión mía, de nuestro equipo, y digo, ah, somos unos lentos, tipo, para resolver cosas, estos pibes están operando en Manhattan, a 3.000 por hora, las decisiones las toman así, tipo, ¿qué necesita? Y acá estamos dando vueltas todavía, pensando, no digo que a uno sea mejor que el otro, simplemente, por primera vez, entendí algunas diferencias que antes las escuchaba, pero no las había vivido, y nada, dato curioso. No sé cuál fue tu experiencia con eso. No, pasa que, yo vivía en Dallas, en Texas, y ahí mucho, para disfrutar no había, realmente, era, no tenés playas, no tenés, tantos atractivos, entonces era un lugar, que para la meta que yo tenía, que era poder ahorrar, era ideal, porque no tenés otra cosa, entonces, yo trabajaba de lunes a domingo, de 9 a 12 horas por día, los 365 días del año, y estuve dos años así, la última vez que fui, todos los días, no paré un solo día, Rodri. ¿Y sentiste alguna vez, Luqui, ahora vamos a llegar a 8 a 20, pero creo que todas estas casas son importantes para entender, tipo, porque, el hecho de que vos hayas logrado lo que lograste en tan poco tiempo, con 80, 20, tiene más que ver con vos, y con tu experiencia, y con cómo estás cableado tu cerebro, que, con, si el secreto fue, tipo, abrir una tienda 9, o no, ¿entendés? Entonces, en estas experiencias, creo que podamos, están esos puntos que se van conectando, y me interesa como conocerlo, ¿crees, sentís que, esa experiencia de dos años de trabajar, tipo, non-stop, están todas esas horas, con mucho foco en producir, 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 y ahorrar, tipo, producir, 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 no en gastar, sino en producir, y lo demás, tipo, después vemos, lo estoy ahorrando, después vemos para qué, sentís que eso te, dio, una capacidad de producción, y de trabajo, eh, mayor a otras personas, que capaz, un día de, laboral medio intenso, están tipo, ay Dios mío, necesito tomar una cerveza, y vos tipo, amigo, sí, sin duda, Rodri, hago una pequeña aclaración, sí, sí me tomé unas mini vacaciones, creo que fueron, tres veces, o cuatro, de tres o cuatro días, que eran los días más tranqui del trabajo, eh, así que sí, conocí también Nueva York, fui a Miami, fui a San Diego, pero siempre, me daba, creo que literalmente, era cuatro días, lo máximo que cortaba, porque, y lo hacía cada, capaz que cada cinco meses, una cosa así, pero fuera de eso, sí, era trabajar a full, y, siempre, eso sí, yo siempre fui así, siempre fui un medio, al borde con lo, con ser un maniático, te diría, eh, tengo una, una perseverancia, que no creo que haya algo, que no pueda lograr, si yo me propongo algo, le doy hasta que, hasta que llego, sea lo que sea, entonces dije, bueno, quiero juntar tal suma, y le di, le di, le di hasta que llegué, no, no, no podía no pasar, digamos, claro, eh, y sí, obviamente, eso lo trasladé acá al negocio, y a cualquier, cualquier, aprendimiento, cosa que haya en mi vida, lo, lo, lo aplico a todo, eh, hay muchos detalles de la historia, que yo por ahí no te quería contar, para no volverte loco, pero te los, te los voy a dar, porque, sí, sí, la cosa es que, bueno, una vez que decido volver, para Argentina, digo, ok, quiero, o sea, tenía que hacer algún negocio, antes de seguir con el plan B, que era la carrera, un negocio que yo había hecho años antes, era, eh, vender celulares, entonces digo, bueno, empiezo con este, con este emprendimiento, y probé, creo que cuatro meses, apenas arranco con eso, que empiezo a averiguar de proveedor, y voy comprando, me salta una publicidad, de, eh, un chico que le dicen Walker, se llama Joaquín Méndez, es un uruguayo, no sé si lo conoces, tiene muchos negocios digitales, el chico, yo siempre lo seguía, porque me interesaban las cosas que subía, pero, nunca le había comprado nada, y salta, me salta un anuncio que dice, de que iba a alargar una mentoría, sí, eh, de disciplina y productividad de élite, y él te garantizaba, eh, enseñarte lo necesario, para que vos, en un año, logres lo que cualquier persona normal, lograría en cinco, bien, y si no, si vos terminando la mentoría, sentías de que no habías aprendido lo necesario, él te devolvía la plata, la mentoría valía, no sé, dudé, pero digo, pará, si por 750 dólares, estoy comprando cuatro años extra, o sea, me estoy ahorrando cuatro años de la brecha esta, vale la pena, sí, y era la primera vez que él la hacía, entonces, como que era también, viste, una prueba piloto para él, la cosa que, bueno, me metí, la hice, y aprendí un montón de cosas, eh, como te digo, siempre fui perseverante en todo, pero él me ayudó a enderezarme bastante, me ayudé a levantarme todos los días a las cinco de la mañana, para poder levantarme a las cinco, tenía que acostarme temprano para poder dormir siete horas por lo menos, así que empecé a acostarme a las diez más o menos, para acostarme diez, diez y media, tenía que cortar cualquier eventos sociales ahora, no sabes de la cantidad de veces que me fui a mitad de una peña, que caía a comer un asado, comía dos quesitos de la picada, chico, me voy, pero para que recién ando prendiendo el fuego, son las diez, me tengo que ir, los vagos se me cagaban de risa, algunos, otros no, no entendían por qué, le digo, tengo que crear el hábito, no puedo fallar, me tengo que levantar sí o sí a las cinco de la mañana, todos los días, por lo menos en el periodo este de la mentoría, porque era la prueba de fuego, era una mentoría para crear hábito, yo arrancaba a las cinco, leía media hora, 45 minutos, me iba a entrenar dos horas, y eran las, por suerte en la misma manzana donde yo vivo, hay un gimnasio, entonces, ahora a las seis de la mañana, a las seis en punto estaba en la puerta del gimnasio, siete y media, yo había terminado de entrenar, había leído, había desayunado, había descansado bien, me había organizado las tareas del día, siete y media mañana ya tenía la mitad del día, para mí resuelto, faltaba sentarte a trabajar, que lo hacía, el chico también lo que te, lo que te enseñaba mucho era, el concepto que él le decía, horas inamovibles, que sentarte tres o cuatro horas por día fijas, solamente a trabajar con cero distracciones, entonces yo me ponía una alarma ahí de, no sé, de las siete, de las ocho, capaz que hasta las once, once y pico, en la que estaba en modo avión, solamente trabajando, pensando qué podía hacer para que el negocio crezca más, dónde me convenía conseguir capaz que otro proveedor, todo esto en relación a los celulares en esa época, entonces como que empecé a meterle mucha cabeza a eso, y en ese estudio de esas horas me di cuenta de que el negocio no iba a ser tan escalable como yo quería, porque por ahí despachar equipos, por lo menos así lo pensé yo en ese momento, despachar equipo por el correo, digo, es medio riesgoso, no sé, se pueden golpear, hay muchos temas que no me, no me empezó a hablar, justo tuve una semana, en la que un proveedor me mandó equipos que vinieron fallados, viste, como que hay distintas cositas que vos te van haciendo ruido, que decís, siente una mala vibra por acá, esto creo que por acá no es, entonces digo, y acá hay otra cosa, el tipo siempre nos enseñaba, de que cuando uno se mete en algo, lo tiene que hacer de lleno, y tiene que quemar las naves, no sé si has escuchado la expresión, bueno, como que no tenés que dejarte la chance de volver atrás, tenés que, para estar seguro de que vas a triunfar en algo, le das para adelante sin dejarte una chance de volver, no, 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 no hay plan B, o sin safety net, sin la red de contención, que viste, la que se usan es en el circo, que se yo, sin safety net, o no hay plan B, porque muchas veces lo que hace eso, psicológicamente lo que dispara es que, el miedo, o sea, si a vos sabes que, si vos sabes que tenés un plan B, o una safety net, tu motivación por evitar la caída no es tan grande, como, si vos sabes que no hay plan B, entonces, los que hacen free solo, por ejemplo, como, hay un caso, no me acuerdo ahora el nombre, de un caso muy, que es una marca personal, ya lo pondremos, este, free solo son los que escalán tipo, safety net, sin arnés, sin nada, y pero, escalán, montaña de mil metros, o más, y, hay una que, el capital, es una de allá de, creo que están en Texas, sino en Austin, no me acuerdo, hay una pared así, que hay un, este pie tiene un documental, que es tremendo, free solo, se llama el documental, si no me equivoco, lo hizo con National Geographic, pero bueno, básicamente, es un chabón, cara, tipo, mil metros, sin arnés, y, yo escuché muchas entrevistas, porque quería entender la psicología, este, maníaco, y en realidad, el chabón te explica, te dice, cuando vos sabes que no hay plan B, o sea, que el error es la muerte, el nivel de contracción es máximo, o sea, es máximo, no vas, no vas a, no te permitís boludear, tipo, ni un segundo, porque entendés el costo, y eso tiene que ver con la psicología, algo, justo expliqué en un podcast que grabamos ayer, que tiene que ver con la psicología del, del, de, lo que te motiva a moverte, y hay una frase de Tony Robbins, que lo resume bastante bien, que es, a veces te tiene que doler más, no cambiar, que lo que te, o sea, el dolor de no cambiar, tiene que ser más fuerte, que el dolor, o la incomodidad de cambiar, para que cambies, ¿entendés? entonces, tiene que ser el costo, de si me equivoco, es tan grande, o el costo, no, perdón, el costo de no hacer, es tan grande, me da tanto pánico equivocarme, no hacer, y caerme, que, voy solo para adelante, así que sí, está bueno ese enfoque, hay que trabajar con cuidado igual, ojo, porque también hago un disclaimer, depende de cómo esté cableada, porque, por eso estás, de hecho yo tengo un video que es, me uní al club de las 5M, y cuento ahí mi experiencia, y ahí cuento mi experiencia, y, no todas las personas estamos cableadas iguales, no todas, crecimos bajo los mismos paradigmas, mismos modelos mentales, entonces no son todos los modelos iguales para todos, hay frameworks, pero hay que tener cuidado, porque, a veces estos, que son tan extremos, en algunas personas, pueden disparar, cosas, este, que se van para otro extremo, es como, Vittel que probó ayahuasca, vuelve y dice, boh, este es el viaje, tipo, me cambió la vida, y después te va a otro, prueba ayahuasca, y tipo, entra en un, una turbulencia, de la cual no sale más, entonces, los escenarios extremos, hay que tomarlos con cautela, con esto de, no hay plan B, o no safety net, no es lo mismo a los 20 años, que a los 40, y demás, y si, obvio, te digo más, de hecho, uno de los motivos importantes, que hicieron que, yo termine con mi pareja, en su momento, porque en esa época, estaba en pareja, es que la chica no le gustaba, ese nuevo estilo de vida, de todos los días, a las 5 levantarme, a las 10 acostarme, capaz que ella quería salir a cenar, o algo, y yo a las 10 acostado, y tenés que aguantar, una persona así, así que bueno, si, tiene su lado, su lado malo también, pero bueno, no lo hago siempre, hoy por hoy, trato de mantener esos horarios, pero me ayudó en ese momento, para crear hábitos, que los trasladé a otros, a otros ámbitos, volviendo a la idea, yo en ese momento, me di cuenta con el emprendimiento de los celulares, que no estaba quemando las naves, porque yo en realidad, me metí en ese rubro, porque tenía un plan B, porque tenía 3 amigos, que trabajaban en ese rubro, y digo, si me va mal, le vendo los equipos a ellos, y hago otra cosa, entonces todo lo hacía como, tranquilo, le metía pilas, pero más tranquilo, porque digo, tengo un plan B, y cuando me di cuenta de todo esto, dije, no, acá tengo que hacer algo, porque esto, no va a funcionar bien, de hecho ya había hasta alquilado, con un amigo, un local, para poner un local de celulares, y dije, no, voy a cambiar de rubro, voy a dejar todo esto, tuve que rescindir ese contrato, pagué todo lo correspondiente, y tenía la idea, mi plan B era, tenía 3 opciones en realidad, la segunda era la de una marca de ropa, y la tercera, vender artículos de tecnología, o cosas así, ¿esto en qué fecha? Agosto del 2023, ahí va, ya estábamos en agosto, un poquito antes de meterme en el coño, un poquito antes de meterme en el coño, la cosa que bueno, entonces agarro y, y digo, no, quiero, me voy a ir por lo de la marca de ropa, lo hablo con, justo este chico con Walker, el de la mentoría, le digo, escucha, tengo esta idea, vos cómo lo ves, y me dice, no, yo en tu lugar, me iría por lo de la marca de ropa, aparte le conté cuál era mi idea, yo siempre fui de vestirme, muy, ropa lisa, muy básica, y cada vez que quería comprar algo parecido, algo de mi estilo, capaz que vos vas a un local, le decís, quiero una remera negra, y te muestran una, no tienen 50 tipos de remeras negras lisas, y yo hoy por hoy tengo eso, tengo una variedad, no sé, por lo menos unos 20 o 25 debo tener, tener, desde el slim fit, bien al cuerpo, un corte over, un corte boxy fit, un corte super over, la normal, de otro tipo de telas, o sea, vos pones remera negra en el buscador, y te van a saltar un millón de cosas, es lo básico, pero dándole variedad, para que la gente tenga esa opción, la cosa que bueno, entonces opto por irme a lo de la, lo de la marca de ropa, y yo en ese momento, venía escuchando en todos los libros que leía, en todos los podcasts, siempre hablar de la regla del 80-20, del principio del 80-20, la ley de Pareto, que no sé si la gente la conocerá, pero bueno, si no le hago una mini introducción, porque a mí me encanta conocerlo, bueno, y Alfredo Pareto era un economista, un científico italiano, que por 1920 más o menos, se dio cuenta, que el 80% de las tierras de Italia, le pertenecían al 20% de los ciudadanos, con el tiempo, otros científicos, se fueron dando cuenta, de que esa correlación del 80-20, se trasladaba, y se aplicaba, a casi todas las cosas en la vida, por ejemplo, el 80% del tráfico, pasa por el 20% de las calles, el 80% de los goles, en una liga de fútbol, lo hace el 20% de los jugadores, en una empresa, el 80% de las ventas, viene de la venta, del 20% de sus productos, o sea, el 80% de la facturación, viene de la venta, del 20% de los productos, de hecho, yo en ese momento, me puse a ver, y me di cuenta, de que sí, se aplicaba a los celulares, yo tenía 10 modelos vendiendo, y dos modelos, eran los que me traían, casi toda la facturación, hasta con los accesorios, tenía 10 colores de fundas de celulares, y dos colores, eran los que me traían, el 80% de las ventas, de los accesorios, entonces digo, bueno, tengo que trasladar esto a la ropa, y lo pensé, y digo, el 80% del guardarropa, a una persona, tiene que ser, ropa básica, y atemporal, que es la base, de cualquier outfit, entonces, voy a hacer una marca de ropa, que sea 80% básica, y un 20% le voy a dar, a ciertas tendencias modernas, como puede ser un corte over, side box, y feed, o alguna tela, que sea más del momento, pero me voy a centrar, en lo más básico y atemporal, por eso de hecho el logo, es el 80%, representando la temporalidad, la prenda que la podés usar hoy, hace 5 años, o dentro de 10 años, y va a seguir estando de moda, va a seguir siendo una prenda, y la vas a poder usar, todo va de la mano, con una calidad, que respalde esto, de que es algo que perdure, y que no se tira, que no se deforme, bueno, así que, tenía esta idea en la cabeza, y como te digo, se ve que había torturado a mi familia, que estábamos entrenando con mis hermanos, y me dice, porque tengo un hermano, que tiene un gimnasio de calistenia, y me dice, ¿por qué no le pones 80-20? como diciendo, y te dejá de joder con el tema, y le digo, vos sabés que tenés razón, y bueno, entonces ahí quedó, quedó el nombre, excelente, la cuestión es que no perdí el tiempo, una vez que decidí el nombre, al día siguiente, me senté en Canva, me puse a dibujar el logo, hasta que logré esta versión, que te acabo de mostrar, después creé un email de la marca, le creé el Instagram, creé la tienda nube, y ya hice, y compré el dominio web, de hecho, no sabía bien, si ponerle .com, .ar, solamente .ar, compré tres dominios, por las dudas, dije, ya voy a decir cual uso, al otro día, me puse de vuelta, y creé el Twitter, empecé el registro en el INPI, porque dije, voy a ir en serio, no quiero joder con esto, así que esto va a funcionar, porque va a funcionar, pagué el registro de la marca, y saqué el WhatsApp web, lo dejé todo configurado, ahora sí estaba, yendo por todo, ya estaba, o por lo menos si lo veía yo, ahora estaba quemando las naves, digamos, y al tercer día, ya me fui de viaje para Buenos Aires, porque allá están casi todos los proveedores buenos, entonces empecé a buscar. Ya está el 80-20, ayer estaba hablando, junto de traguías, el 80-20, antes estaba hablando con un amigo, y le estaba contando lo de Manhattan, y me dice, Nueva York es el 80-20, de todo, o sea, del comercio, si agarrás el mundo, está en ese 80-20, ahí tenés en Nueva York, probablemente tenés el 20% de las transacciones del mundo, o sea, en Nueva York, en el 20% de los puestos de las empresas, de hecho, creo que probablemente el 80% de la facturación del mundo está en el 20% de las empresas, y todas esas están en, es como Manhattan y Nueva York justo es la expresión del 80-20, en Argentina quizás tenés, esto, me voy a Buenos Aires, y que en Buenos Aires está en el 20% del territorio argentino, está en el 80% de la producción, sí, tal cual. Así que bueno, empecé ahí a ver todos los proveedores ahí, y todo esto fue en la primera semana de septiembre, o sea, en una semana ya como que sentí que arranqué un montón. Ahora, ¿cómo llegué a Codiem? Sí. En la mentoría que hice con este muchacho, teníamos una mente maestra, también hay que aclarar que es una mente maestra, supongo, ¿no? Bueno, como es una reunión con personas afines en las que nos vamos contando entre todos qué proyecto tenemos, y vos como que unificás las mentes y ayudás a resolver los problemas de los demás escuchando sus casos. Teníamos como grupos segmentados, éramos, en la mentoría esa creo que se había notado algo de 45 personas, y en mi mente maestra éramos cuatro o cinco. Sí. Y una chica de esa mente maestra que es de Uruguay me dice, che, no conocés esta academia, Codiem, dicen que es muy buena, yo no me metí, pero una amiga la creo que está y me la recomendó, dije, bueno, vamos a probarlo, y ahí empecé a buscarte en YouTube, en Spotify, escuché un par de casos de éxito, me super se ve con el tema, y justo se daba de que esa semana vos estabas dando, no sé si todavía lo hacés, pero eran como unas charlas, un webinar, un webinar que a última hora te dabas un descuento encima para la persona que se notaba más rápido, de hecho yo escuché eso, yo ya estaba seguro que iba a entrar cuando escuchaba nomás toda la charla y al final cuando dijiste eso pasé la tarjeta enseguida y me regalaron el segundo año de membresía. Ah, entraste en los primeros, qué grande. Sí, teóricamente fui el segundo, creo que al primero se la dieron de por vida la membresía, por lo que recuerdo, y yo me bonificaba en el segundo año, así que una bomba, dije, genial, ese segundo año, y bueno, ahí arranqué, la hoja de ruta que tienen ustedes me pareció espectacular, me ayudó un montón. Sí, pero para, esto tengo que hacer una pausa, porque creo, o sea, tengo mucha memoria visual y creo, puede ser que YouTube, porque capaz estoy imaginándolo, pero puede ser que YouTube tengas la misma foto de perfil que en tu Instagram, sí, sí, me acuerdo, me acuerdo porque me acuerdo, porque no muchas veces, de hecho, lo hice dos o tres veces lo de la, regalarle el Lifetime al primero, entonces me acuerdo y capaz que vos entraste ahí al toque y que, sí, sí, y, qué grande, boludo, siempre hago esta, ayer hice un webinar y ayer le decía a las personas que estaban en el chat, digo, ustedes piensan que lo que les voy a decir ahora, probablemente piensen que estoy flasheando, pero yo les juro por Dios que alguno de ustedes es un potencial, o sea, puede ser que dentro de un año sea un caso de éxito, porque me pasa, porque todos los casos de éxito, un día arrancaron y estaban en un webinar diciendo tipo, sí, a veces vienen recomendados como vos y entran y dicen sí, obvio, voy, y otras veces están tipo, viste, como, bueno, es mi primera vez que te escucho, qué sé yo, y yo, digo, si pudiesen entender la oportunidad, la cantidad, o sea, porque solo yo lo veo que estoy del otro lado como esos patrón, pero si alguien, si te pones a escuchar todas las entrevistas de casos de éxito, todos empiezan igual, dicen, sí, Rodri, yo estaba ahí, vi, me recomendaron el Codien, vi las entrevistas y dije, uh, esto seguro se puede y un año después estás acá, tiene que ser el mensaje para la gente de, se puede, yo no te digo que el 100% van a en un año crecer a, pero, las chances no son, no es que tampoco le vendemos 15.000 membresías por mes, ¿me entendés? Y llega uno de cada 300.000, no, tipo, la tasa de casos así picantes de éxito que crecen mucho, que tenemos es muy buena, de hecho, ni hablar en nuestros programas avanzados que es 100%, la tasa de éxito es 100% porque tenemos una garantía donde hasta que no llegamos al objetivo no te soltamos, entonces, o vamos o vamos, pero en la membresía, que es nuestra puerta de entrada, donde bajamos, el ticket es mucho más accesible y le damos el conocimiento a la gente para que puedan hacer ese camino, sino a veces a veces me sorprende la cantidad de casos que salen que sin mucho más con el, viste cuando, pero eso es, yo sí, y también digo, el mérito es tuyo, o sea, nosotros somos guía y facilitadores, pero claramente hay todo un trabajo detrás que vos venías haciendo que hizo que puedas capitalizar de la manera que capitalizaste la membresía y la academia y que te hace un outlier dentro de este contexto, pero son muchos así y nada, me pone, me encanta ver cuando veo el arco completo digo, ay Dios, porque también me lo digo a mí mismo, porque me, ¿sabes qué pasa, Lu? que a mí me sirve para motivarme porque muchas veces, a veces me puede pasar, me pasa decir, che, tipo, trabajamos con marcas súper grandes y tengo la demanda de mi tiempo hoy es entre el equipo de 30 personas y todas las marcas, tengo millones de cosas que podría estar haciendo, y, este, a veces, cuando le estoy hablando a emprendedores que están empezando, es tipo, estoy acá tratando de convencer a esta persona que capaz no sabe todo lo que tiene por delante, cuando podría estar directamente hablando con Luqui cómo ayudarlo a vender más, pero es tanta la obsesión que tengo por ayudar también a esas personas que hoy no saben y poder transmitirles tipo, vos podés, que cuando pasan estos casos, a mí me sirve como refuerzo de, por qué es importante acordarte de los emprendedores que están empezando porque esos que vos ayudaste desde sus inicios son los que después más disfruto trabajar, cuando hago las entrevistas y si día y mañana haces el PAE y seguís creciendo y hacemos la entrevista fase 2, son las, para mí son mis favoritas porque ya nos conocemos hace más tiempo, trabajás más de memoria, conocés las metodologías, con los que mejor trabajamos, entonces, nada, es, es música para mis oídos escuchar esta historia, pero bueno. Pero vos te das cuenta lo loco que fueron todas las conexiones, o sea, si vos me preguntabas de entrada quién te recomendó un codieno, cómo lo conociste, me tenía que ir, no, fue una chica de la mente maestra, de la mentoría, que la mentoría la hice por otro emprendimiento, que lo traje a la idea por estar en Estados Unidos, o sea, es como una cadena, y si me voy más atrás, ya llego al trabajo en la distribuidora de ropa de órdenes online, o sea, es re loco, pero bueno. La cosa que bueno, hice, como te digo, vi lo de la aguja de ruta, que estuvo muy bueno, hice el método de codien, que también me pareció súper útil, ahí hice una trampita, como te conté, me salté la parte de creación de contenido, porque era algo que yo sentía que lo sabía hacer bastante bien, y me fui, de hecho hice, mientras hacía el emprendimiento de los celulares, hice un curso de community manager de la Universidad Nacional Litoral, así que también soy abogado y soy CM, digamos, y después empecé directamente con el curso de MetaAds, ese me tomó seis meses verlo la primera vez, porque iba viendo y aplicando todo, después lo vi una segunda vez, creo que me habrá tomado dos meses, y una tercera que bueno, ya hice un poquito más rápido, pero cada vez que lo veo le encuentro algo nuevo, así que seguramente dentro de poco lo voy a volver a ver, porque aunque sean videos que por ahí alguna cosita queda medio desactualizada, siempre es muy útil, tienen ejemplos que digo, este es un anuncio excelente, y no pasan de moda, y los probás y funcionan, y hay mucho, mucho contenido de valor ahí que capaz que alguien lo ve rápido y lo adelanta y no lo ve o lo deja pasar. Es que, sí, y totalmente, y lo que decís es, ojalá los que están escuchando y si escucha algún alumno miembro de Codiem, hoy de hecho el curso lo simplifica, actualizamos algunas cosas del de meta y ahora estamos por sacar una actualización más, y el de contenidos lo saqué nuevo completamente en mayo, hicimos una versión completamente nueva, que esa sí te recomendaría que la veas, porque hay conceptos ahí que no están en ningún lado, porque son conceptos que los vengo laburando y cuando sentí que los terminé de pulir, los armé en ese curso, sobre todo los conceptos que tienen que ver con el storytelling de marca, el arquetipo de marca, hay varias cositas muy interesantes, el feed, o sea, realmente las, cada tanto entro a ver el rank, las opiniones de los alumnos de ese curso nuevo y es tipo de los más altos, de 10 de 10, es como, aparte es como, no pasa de moda los conceptos, está tremendo, es así que ese es nuevo y después el de meta y yo le digo a los alumnos nuevos, de hecho, lunes tengo una call de bienvenida con un montón de, alumnos nuevos y le digo hagan contenido y meta y no hagan nada más hasta que no logren por lo menos les pongo un número objetivo, 10 mil dólares por mes en la tienda. Nada más, no se distraigan, no se vayan a querer tipo aprender otra cosa y denle vueltas, es hacer el curso, aplicar, volver al curso, aplicar ronda de consultas, volver al curso, aplicar ronda de consultas, volver al curso y no tenés que hacer nada más, es una cosa porque cuando te hace el click, despega. creo que algo así te pudo haber pasado a vos. Yo acá estoy viendo las métricas de mi tienda y yo ponele, arranqué el curso de meta, primer mes vendí 100 dólares, segundo mes vendí 600, ahí se ve que algo mejor hice, tercer mes ya era diciembre y ahí fue justo cuando alquilé mi primer local, puse el primer local, un local chiquito pero que me ayudó mucho, tenía buena logística porque estaba a media cuadra del correo, enfrente tenía la facultad de abogacía justo donde yo me había recibido pero las paredes para hacer fotos me venían como anillo al dedo, claro, así que tenía como todo el circulito para hacer el contenido ahí armado, ahí ya se vendió bastante más por ser diciembre digamos, pero se mantuvo como en esos números 1.000, 1.500, 2.000 hasta abril y en mayo me saltó a 14.000 dólares que fue cuando hice el primer embudo de ventas, antes de eso no lo había aplicado, después en junio empecé a hacer campañas de email marketing y ya salte a 24.000 dólares, julio lo mantuvo igual, agosto lo mantuvo igual y septiembre llegué a 40.000 dólares que creo que fue más que nada porque empecé a tener un poco más de stock que antes, el mismo capital se fue reinvirtiendo entonces me dio más flujo para poder crecer un poco más, también agregué un chatbot que me ayudó mucho para responder las consultas de precio de la gente, ¿cuál? ManyChat, la verdad que es bastante práctico, creas, tengo como un mensaje ya prearmado y cada vez que hago una publicación nueva las hago específicamente de un artículo a cada publicación, entonces supuestamente subo de esta remera en 5 o 6 colores pero la remera es una, se llama con un solo nombre de pila, entonces en el mismo buscador de mi tienda escribo ese nombre de pila y hago que cuando alguien consulta precio, info, o cuánto vale, o cualquiera de esas palabras disparadoras, se le mande ese link que lo lleva a la web y entonces ven todos los colores de ese artículo y cada vez que se hace una publicación nueva le creamos, directamente se duplica esa automatización y se le pone el link nuevo, entonces es bastante sencillo, el disparador es la nueva publicación de Instagram y el destino la nueva búsqueda de la web y eso, pero me sacó horas de trabajo de encima Rodri, un montón de horas y bueno, este último mes estamos ahora a 25, vamos pasando los 50 mil dólares, venía, yo sé que hubiéramos terminado en más si no hubiera arrancado con la obra del nuevo local que te conté, que te conté, hace dos semanas empecé con la obra de un local nuevo como 10 veces más grande, son 3 pisos, 300 metros cuadrados, me toman mucho tiempo y todo lo que es meta lo hago yo, todo lo que es creación de contenido, tengo una community que me ayuda, pero si yo no le doy el ok, muchas cosas ya no las publica, entonces estoy diciendo, como te contaba, mi propio cuello de botella y frenando los procesos por querer estar en todos lados. Me anoté algunas cosas que me di cuenta que fueron útiles para que si alguien las escucha le pueda servir, primero que nada delegar lo antes posible, armar un equipo lo antes posible, yo al principio, los primeros meses, capaz que tenía, ya sabía a dónde tenía que ir, porque vi la hoja de ustedes, vi todo lo que había para hacer, pero no me daban las manos para hacer todo, entonces lo iba haciendo a mi velocidad máxima humana posible, pero iba lento, y el día que dije, basta, no puedo seguir avanzando a este ritmo, necesito, por lo menos las cosas que no son tan complejas, poder pasárselas a alguien para concentrarme en otra tarea un poquito más compleja, necesito equipo, entonces ahí fue cuando empecé con la primera persona que me empezó a ayudar, después, bueno, fui sumando otra y otra y otra, más o menos se va sumando una persona por mes, hace ya varios meses, después, siento que es muy importante todo lo que se puede automatizar, automatizarlo, hoy por hoy, sé que hay, bueno, distintas empresas de envío, pero si tenés tienda nube, se puede hacer todo directamente desde envío nube, es mil veces más rápido, directamente cuando el cliente paga el pedido, ya se te crea la etiqueta, previamente, tenés que tener otro proceso, por lo menos en mi caso, llega mercadería, ya mi equipo sabe que tenemos que hacer un análisis minucioso de la prenda, porque yo soy re quisquilloso, no quiero que nada salga con un agujerito, una manchita, nada, entonces, se recontra revisa todo, se miden las prendas en todos los talles para hacer las tablas de talles, se empaqueta para ver cuánta dimensión toma el paquete, se lo pesa el paquete, se carga todo en la web, se hace la descripción, se trabaja el SEO, ese es otro curso que hice de ustedes, el del SEO, y el de email marketing también lo hice, y bueno, como una que tenés todo eso, recién ahí podés pasar a la parte de los anuncios, pero es como que son un montón de procesos que tenés que ir pasando. Sí, de hecho, estaba viendo el gráfico, es, o sea, es un gráfico que pareciera que si tenés que explicar el exponencial, o sea, el concepto del efecto compuesto, ese gráfico refleja el efecto compuesto, porque son muchos meses de tipo tranqui, 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 pero si vos lees el libro, ¿eh? Yo leí el libro, pero es un concepto que aplica todo, entonces, como hicieron, este es el efecto compuesto, claro, la tasa de recompra que tengo es realta, Rodri, entonces, claro, entonces, ahí vos agarrás y mirás, si mirás los meses, ponele de octubre, cuando arranca, tipo a abril, el crecimiento fue de abril, o sea, por ejemplo, si vos hubieses juzgado la marca en abril, yo te digo, che, pero para, noviembre, facturaste 600 dólares, en abril, facturaste 2000, ¿qué estuviste haciendo? ¿entendés? Y me decís, pero veo que hiciste un curso, dos, tres cursos, tipo, ¿qué pasó? ¿dónde está? Pero estabas trabajando en las bases que te permitieron después de abril a octubre pasar de 2000 a 60, 60, casi 60, entonces, lo que tienen que entender todas las personas, todos los emprendedores, todas las personas, todos los seres humanos, es vos cosechás lo que sembrás y sembrar lleva tiempo también en estos casos, o sea, es trabajo, 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 cuando está bien dirigido, cuando es con la guía adecuada, cuando, y además estos son los casos de, o sea, estos son los gráficos que claramente estabas trabajando sobre lo correcto, lo que, a algunos les demora más o menos terminar de que empezara a generar ese compounding effect, ¿viste? Pero, quizás se podría haber acelerado esta curva si hubieses tenido una mentoría uno a uno en marzo donde nos metíamos y trabajábamos, pero quizás estabas trabajando en otras áreas de tu negocio que tenías que terminar de descifrar, como, yo nunca, o sea, nunca estuve en este rubro, fue todo completamente nuevo para mí, y aparte yo arranqué, yo creo mucho en el, no me acuerdo quién era el autor que decía esto, pero que decía de que en realidad la vida, no hay que tener un equilibrio en la vida, sino que la vida es un sistema de contrapesos, y vos tenés que equilibrar, digamos, el tiempo que vas a dedicarle al trabajo y a tu vida personal. Cuando vos te dedicas de lleno al trabajo, si alguien pudiera ver esto estaría bueno porque te voy a hacer como la mímica, se da cuenta que esta línea que dividí acá a la mitad de la pantalla es la vida y estos son los dos sistemas de contrapesos, si voy muy para un costado, si le doy mucho tiempo, mucha energía a mi vida personal, empiezo a descuidar el trabajo, y si hago al revés, si le dedico mucho tiempo y mucha energía al trabajo, empiezo a descuidar mi vida personal. La cosa es que este autor, repito, no me acuerdo el nombre ahora, lo que él decía es que vos no tenés que tratar de encontrar el equilibrio y ser mediocre en las dos cosas, sino que tenés que ir yendo para un lado y para el otro y equilibrando tu vida en general. Entonces, yo al principio no estaba tan tan enfocado en el negocio, sino que me dedicaba un poco más a mi vida personal, de hecho, yo abrí el local el 17, 18 de diciembre, primero de enero me fui a vacaciones porque estaba conociendo una chica, dije, bueno, esto puede funcionar, viajé con la loca, no pasó nada, no funcionó, pero, pero, y la chica era de un pueblo, me iba para verla todos los fines de semana, yo cerraba el negocio, cerraba viernes, sábado, decía, bueno, volverá a ser lunes, los días que todo el mundo te dice que son más fuertes, yo los cerraba, claro, bueno, cuando volví a enfocarme en el negocio, también se vieron los resultados, viste, últimamente, no también en el amor, pero mejor en el, bueno, yo lo adquirí, bueno, esta entrevista te puede hacer famoso, quizás hay algunas, algunas emprendedoras, viste, viendo la entrevista y dicen, bueno, ahí está, por la hora, en el momento que estamos grabando, Luqui está disponible, no, bueno, tiene que ser una, para que la gente no piense que es todo color de rosa, o sea, literalmente, o sea, tiene su sacrificio y, 100%, y, no sé si vos, que escuchabas el podcast, me habías dicho, llegaste a escuchar un episodio, pues, este es re viejo, de, que yo hice grabado en un momento de periodos de caos y calma, sí, sí, lo escuché, lo escuchaste, el concepto tiene que ver con esto, o sea, muchas veces, y la otra vez lo escuchaba Alex Ormosi, un referente en el mundo de los negocios digitales, que hablaba de esto, él es muy extremo, es un personaje que, tipo, siempre lleva las cosas muy al extremo, ¿no? Entonces, si a las personas muchas veces miden, o sea, tratan de buscar el equilibrio en su día, que está bien, o sea, yo soy una persona que siento que, me gusta intentar el equilibrio, pero entiendo que el equilibrio nunca se encuentra, el equilibrio es una búsqueda, simplemente vos vas, tipo, todo está en movimiento, pero él decía, cuando en realidad las cosas las tenés que mirar más por seasons, por temporadas, por periodos, entonces, yo desde el 2017, cuando arranqué con Ecodile en el 2016, y creo que grabé este podcast, este concepto, lo expliqué, porque lo terminé de formular en el 2017, yo dije, voy a empezar a pensar en mi vida en términos de ciclos, de caos y calma, ¿sí? Caos, quizás es una palabra con una connotación medio fuerte, negativa, pero de intensidad, de mucho trabajo, y periodos de calma, porque yo lo traigo eso del mundo del fitness, y del crecimiento del músculo, o sea, el músculo crece en el periodo de descanso, pero para que crezca en el periodo de descanso, primero lo tenés que estresar inteligentemente al máximo posible, entonces, ese arte, que es del bodybuilding, del desarrollo, del físico-culturismo, es un arte, es tipo, ¿cómo hacemos para desarrollar este músculo, y que crezca de la manera que queremos, a lo máximo, sin lesionarlo, sin, y ni hablar en el deporte, que es llevado a su máxima expresión, en el deporte de elite, en el atletismo, el equilibrio entre el caos y la calma, entre el estrés y el descanso, es la salsa secreta del crecimiento, entonces, eso llevado al ámbito personal, es, ¿en qué season estás de tu vida? ¿en qué etapa estás? ¿y qué querés lograr? O sea, si tu objetivo es crecer profesionalmente, pero como te dijeron que tenés que tener una vida equilibrada, estás saliendo de joda todos los fines de semana, o sea, si, a mí me ha pasado de estar en momentos de, que para mí eran los que se llamarían caos, de, quiero estar solo trabajando, porque estoy desarrollando, cuando estaba arrancando con Ecodiem, era, estoy desarrollando la empresa que soñé durante años, y, con la que planeo, tipo, cumplir todos mis sueños, y de repente estar en una cena, con amigos, cumpliendo el rol de, el rol de la idea, hacía capaz 5 o 6 meses atrás, che, nos juntamos a cenar, tipo, sí, y de repente estar como, no sé, tomando una cerveza, y pensando solo en, quiero llegar a mi casa, a seguir armando la landing, porque estaban, aprendiendo a usar, una plataforma para conectar con el formulario de contacto, y solo lo único que quería, entonces, y a veces me pasa cuando me despierto, que yo tengo un montón, tipo, rutinas de la mañana, me gusta pisar el pastito, pero hay días que me despierto, y mi cerebro está, quiero agarrar el compu, quiero agarrar el compu, quiero agarrar el compu, quiero agarrar el compu, entonces, le doy, su dosis de naturaleza, pastito, tipo, y un poquito de luz, para que no sea tan fuerte, pero después, es tipo café, y vamos a trabajar, y estoy feliz en eso. Exactamente, eso es lo lindo de esto, de que es un hobby, que es un trabajo, pero es un pasatiempo, yo por eso, tendría que ver cuántas horas por día le dedico a esto, pero yo siento que debo estar, todas, sí, entre 12 y 16, capaz, o sea, no, 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 nunca, pero porque no, para mí no es un trabajo, es un pasatiempo, ahora justo estos días, capaz por la nueva obra local, ando medio enloquecido, pero fuera de eso, siempre lo disfruté a esto, lo disfruto. Sí, y yo estoy seguro, Luqui, que todos los que te están escuchando que son emprendedores, están como haciendo un guiño, como si digo, yo también, y si no lo disfrutás, quizás es revisar, tipo, bueno, ¿qué hace que no lo disfrutes? Porque al final la idea, creo que la idea de la vida se trata de, hacer cosas que disfrutes hacer, y con gente que, o sea, hay una frase que es, que me voló la cabeza de Alex Ormosi, también hace muy poco, que es, doing things you like, with people you like, simple, que es, hace cosas que disfrutes hacer, con gente con la que disfrutas pasar tiempo, y ya está, por lo menos a mí me entró esa frase como, ah, claro, no hay vuelta, no hay más, no hay más, es hacer cosas que disfrutes hacer, con gente, y vas a estar, el 80-20 va a estar, va a haber, siempre va a haber dificultades en la vida, siempre va a haber obstáculos, siempre en el momento. Ah, mirá, me voy a recordar de algo, el 80-20 yo lo aplico, todos los días, o sea, cada vez que, que tenés poco tiempo, que tenés que resolver algo, si es bueno, a ver, de las mil tareas que tengo, cuál es el 20% de estas tareas, que son las más importantes, que me van a traer el 80% de los resultados, te va a ese 20, no te alcanza el tiempo tampoco, ok, de este 20%, cuáles son, el 20% de ese 20%, que me va a traer el 80% de los resultados, y empezás a aplicar pareto sobre pareto, y listo, sabés, capaz que es una tarea la que tenés que hacer, y con eso ya avanzaste un montón. Hay un libro que capaz te guste, no sé si lo leíste, se llama One Thing. Sí, lo leí, muy bueno. Y ahí habla, en ese libro creo que habla de, un poco de esto, de los periodos de caos y de calma, que, yo combiné algunas cosas de ahí, con un post, con un post de Marcos Vázquez, de un, de un blog que se llama Fitness Revolucionario, que también está buenísimo, y, a mí me recibió, y creo que está bueno, como para abrazar esas etapas, en las que vos decís, che, tipo, ponele, capaz en la que estás ahora, es, ah, el negocio está creciendo, está dando resultados, algo por lo que trabajaste un montón, un montón de expectativas, si te da la energía para trabajar 18 horas por día, o 15 horas por día, y dormir 6, y el resto, hacelo. Y el día que querés descansar, y querés salir con una chica, o irte un fin de semana, o lo que sea, hacelo también, y, ya está, o sea, permitite ir a fondo, que ahí, vuelvo con lo que hablábamos antes, a veces esas, esas recomendaciones tan extremas, de no, te tenés que levantar a las 5 de la mañana, según cómo, y te agarra, en qué momento, puede ser un buen consejo, o el peor consejo que le des a la persona, porque quizás, en realidad, a esa persona, le des, que le estés ahí diciendo, no, a la mañana tenés que meditar, después tenés que escribir tu diario, y después tenés que hacer un baño de agua fría, en realidad, capaz esa persona, lo único que necesita es despertarse, y ponerse a trabajar. Y tal cual, el libro ese que decís, de hecho, a mí me ayudó mucho, porque, como te digo, yo tenía el emprendimiento, también, de los eventos, que de hecho, viví mucho tiempo de eso, me iba bien, pero, digo, no quiero seguir bifurcando mi energía, y mi atención en dos cosas, así que dije, me voy a ir solo para uno, para un negocio, para el de la ropa, lo otro lo dejé, y me han surgido muchas opciones de negocios últimamente, y siempre a todas las le digo que no, a veces conocidos, o amigos se te enojan, viste, pero, vos sabés por qué le decís que no, porque no, no vas a rendir igual, si vas a concentrarte en dos cosas, por lo menos hasta el día que este negocio, yo ya haya cubierto, todos los frentes que tiene para atacar, y tenga todo súper pulido, que yo sé que me falta muchísimo, no voy a desconcentrar la energía de acá. Sí, y creo que es, acertado, recorramos un poco, quiero para llevarle valor también a los que están escuchando, que tienen emprendimientos, que tienen emprendimientos de ropa, ¿cuáles fueron aprendizajes que vos encontraste en esta, por lo menos en esta primera etapa de, de cero a salir a encontrar un producto? ¿Cómo elegiste tipo el producto? ¿Qué? Creo que hay algo en el producto, porque cuando tenemos estos gráficos, no es tipo meta, porque hay un montón de personas que van, hacen el mismo anuncio, y no funciona igual. Estos gráficos con esta curva de crecimiento, a mí me dicen, acá hay un producto, bueno, muy aceptado, y acá hay una demanda, había una demanda contenida, que fue bien agarrada. Había una demanda que estaba buscando A, y vino una marca que le dio A. ¿Qué fue? No sé si tengo ese producto, así como vos decís, yo creo que en realidad lo mío, como es ropa básica, es la base de cualquier outfit, de hecho al principio tenía amigos que me decían, no te conviene hacer la marca de ropa de todo liso, porque no estás dándole nada nuevo, que vas a promocionar, una foto de una remera negra me decían, y como que todos me atacaban ahí, y le digo, no, pero el concepto yo creo que va a andar, y aparte, empecé a expresarle a la gente, combinaciones de colores, que creo que estaban buenas, y le decían, mirá, esta remera te va a ir con este pantalón, con esta bermuda, y empecé a armar como combos, y empezó a moverse, no sé si es un producto, también creo que es mucho, tiene mucho que ver, como te digo, el salto importante para mí lo pegué cuando hice el primer embudo de ventas, y me di cuenta de que tenía que sí o sí, primero que la gente que me, lograr que la gente me conozca, inspirándola, educándola, o divirtiéndola con algo, me fui tirando últimamente más para la parte de diversión, porque creo que está ahora más en tendencia, los reels más cómicos, pero quiero que la gente primero, cuando me conozca, que me conozca por eso, por algo que no sea venta, y después le hago el anuncio de venta directa, y después uno de remarketing, y se cierra, Rodríguez. Sí, sí, pero que se cierra, de hecho estoy analizando esta idea, y yo creo que sí hay algo, o sea, de hecho cuando mirás octubre, yo creo que tenés un 20-80 de producto, claramente siempre está, y yo creo que hay, que la marca está transmitiendo, imagínate Luqui, veo marcas de ropa todos los días, analizo e-commerce todos los días, te da decenas, y cuando vi lo primero, lo que me llamó la atención, eran las remeras tipo Venus, como ese corte, esa onda, como que de repente vi una, dije, esto es distinto, porque de hecho tenemos una marca, un caso, Upper Paul, que vende remeras lisas, de hiper tremenda calidad, básicos, pero ni en pedo tiene, lo que tiene 80-20, es otra cosa, es otro enfoque, o sea, es remera lisa, y estamos trabajando en un montón de cosas, les está yendo súper bien, los conozco a la chica, pero le he hablado con ellos, hablaste, pero no es, la marca, el storytelling, lo que transmite, ni en pedo es lo que transmite 80-20, entonces yo creo que, por eso, esto, viene a ser, el 20, que no es tan tradicional, justo esa remera que nombraste, por ejemplo, se ve en ese 20, claro, que es probablemente lo que te da el 80% de la facturación, y a veces yo creo que mucha gente compra un ítem de eso, y termina ya que está comprando, compra un montón de las otras cosas, y se llevan un montón de remeras lisas, de básica, y de otras cosas, o pantalones, o bermudas súper básicas, pero, sí, posiblemente los engancho con un ítem en particular, que es el que, siendo tú sincero, no me he sentado a analizar estadísticas concretamente, de hecho, el otro día hablando con, con gonse negro oscuro, me dice que él ha usado estadísticas nube, todavía ni lo probé, ando tan al palo rodrí, que me tengo que sentar a ver números, no, no, no tengo ciencia cierta, la llave que me está haciendo lograr esos resultados, yo creo que ya lo, o sea, charlando un poco más, y todo, pero bueno, será trabajo para el PAE, vamos paso a paso, ese es nuestro arte, entender qué es, el arte nuestro es entender qué es eso que te hace único, y cuál es el, es cómo llevarte a expresarlo eso, a la máxima expresión posible, o sea, cuál es la gema de la marca, que te hace único, eso, eso, esa fortaleza, esa individual, eso que nadie te va a poder copiar, o te podrán copiar, pero no igualar, y llevarlo a la máxima expresión posible, ¿cuánto es la máxima expresión posible? To be discovered, eso es tipo, lo descubriremos, veremos, el tiempo dirá, yo te digo, miniánima, cuando lo conocí, dije acá hay algo muy, 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 muy bueno, y hoy es, me decís, che, miniánima, si, puede ser una marca que la veas en todos los shoppings en 10 años, tranquilamente, tranquilamente, tiene que hacer su recorrido, obviamente, como todos, todas las empresas, pero, somos especialistas en detectar eso, y creo ahí que, hay algo, te digo, y te lo, ahí como, te lo tiro como para tarea, viste, para analizar después, y que lo que es, sé que lo, cuando te pongas a mirar los números, lo vas a descubrir, o vas a empezar a ver algunas cosas, porque es lo primero que me llamó la atención, creo que la marca transmite algo distinto, a través de algunos productos, que quizás no son los que, vos inicialmente dijiste, este va a ser el producto ganador, sino que estos van a ser los que acompañan, y quizás esos son los que hoy hacen el, son el gancho, y retroalimentan todo lo demás, y lo mejor de todo, es que esto no tenemos que adivinar, es simplemente, puedes salir y preguntárselo a los clientes, de hecho, hay herramientas, también trabajo para el PAE, pero, donde después nosotros nos podemos analizar, toda la historia de todos tus clientes, y entender, la correlación entre, primeras, segundas, terceras compras, porque, justamente, lo que queremos entender, es el 80-20, del 80-20, del 80-20, de tu presupuesto, es decir, ¿cómo puedo yo encadenar mis anuncios, y mi estrategia de adquisición, de la manera más eficaz, eficiente, y rentable posible? Si yo veo que, la remera, o sea, que este producto, es un mejor producto de primera compra, que después tiene una recompra más rápida que los demás, que estos otros, entonces, quizás, mi estrategia de adquisición, para clientes nuevos, está más enfocada en este producto, que yo sé que es el que rompe la barrera, y después el upsell, viene por atrás con los otros, entonces, todo eso, es la ingeniería que, pero que necesitas también, empezar a estabilizar, para poder entenderla, porque eso requiere tipo tiempo, análisis, ajustes, en la tapa en la que estás ahora, es, en realidad, vos seguís pisando la aceleradora, hasta, a ver, a ver qué pasa. Sí, 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 la venta me caga en el cachetazo, o sea, claro, claro, que está buenísimo, y está buenísimo, hay que abrazarlo, esto no es tan común, este, este resultado así, no es tan común, lo cual, hay un indicador muy grande, que hay algo ahí, en la marca, que conectó con un público, digital, online, en lo que venís haciendo, que generó un fit, una prueba de concepto, una validación, de product market fit, que hizo, clack, y enganchó perfecto, y donde le metiste el embudo, con el sistema adecuado, despegá, y si ahora sos eficiente, en el nivel operaciones, que es lo que estás trabajando, tipo, mejorar toda la, el equipo, el stock, la, la parte, che, cómo hago para que esto venda, cuatro veces más, sin, que sea un problema, para la organización, cuando empezás a, entonces, en general, lo que les pasa, lo que pasa cuando, tenés, o sea, la demanda, vos vas corriendo atrás de la demanda, entonces, en estos casos, ¿no? Cuando vos tenés más demanda, la que estás pudiendo, satisfacer, vos vas a nivel operacional, y después a nivel financiero, es como que vas atrás de, esa demanda, financiero, es más fácil de resolver, incluso, porque es más fácil, que te presten plata, alguien, un banco, un inversor, quien sea, y cuando vos tenés más demanda, y tenés un modelo que funciona, o sea, si vos me decís, che, Rodri, tipo, me darías un préstamo para comprar mercadería, te digo, obvio, o sea, decime a dónde te transfiero, tipo, hagamos las cuentas, porque yo ya sé que, ya sé que el riesgo es cero, ¿entendés? Yo invertiría mañana, acá. Ahora, la parte, pero, ¿qué te preguntaría? Yo me pondría a charlar con vos, a ver, cuánta confianza me da saber que vas a poder crecer a nivel operacional, o sea, que vas a poder satisfacer esa demanda, porque sí, tenemos la demanda, tenemos la mercadería, pero ¿cuán bueno vos sos liderando el equipo que viene? O sea, che, necesitas contratar siete personas, ¿te veo contratando siete personas, o pienso que, en cuanto empieces a ser un poco de guita, vas a estar, tipo, no sé, te vas a aparecer con un Lamorghini, ¿viste? Y vas a empezar a hacer eso. Yo leería eso, no soy inversor, no me dedico a comprar e-commerce aún, pero yo leería eso, ¿entendés? Para entender, porque ese sé que es la otra pata que puede fallar, que es cómo gestionás el crecimiento, y que me ha pasado de ver un montón de marcas, crecer rápido en e-commerce, pero después ante determinadas decisiones, no quiero decir si buenas o malas, el e-commerce se estanca. Que no es, por eso no quiero decir si es buena o malas, porque en realidad depende, quizás vos decís, che, la verdad, para esta etapa de mi vida, estoy hecho, quiero mantener esto, estabilizarlo, un añito así, tipo, no sé, vendiendo cien mil dólares por mes, me queda, me tengo mi sueldo, tengo una rentabilidad, ahorro, tipo, me compro un par de, qué sé yo, propiedades, y en unos años, tipo, me hice, y tipo, es súper válido, o podés agarrar y decir, no, en realidad yo quiero llevar esto a 300 mil dólares por mes. ¿Se puede? Sí, obvio que se puede. ¿Hay mercado? Hay mercado. Bueno, ahí entonces requiere otro, otro, otro plan de trabajo, de largo plazo. Todas las cosas que van a empezar a surgir ahora en esta fase, que está buenísimo, y pregunta, ¿cómo, qué sentís? Cuando yo, aparte yo me cebo, viste, y empiezo a aclarar de estas cosas, y de los próximos 24 meses de la marca, pero, ¿qué sentís vos, escuchándome, en esto que estás viviendo? Me gusta, y va para donde yo pretendo llegar, de hecho, cuando yo empecé con todo esto, me había fijado una meta, de ventas, que la llegué en agosto, era mi meta para fin de año, y llegué en agosto, entonces ahora redoblé la apuesta, y, como te digo, pretendo llegar a diciembre, con 100 mil dólares de venta por mes, que estoy casi seguro que voy a llegar. Siento que una vez que llegue ahí, voy a tener dos caminos, capaz que aflojo un poquito, para relajar y tratar de vivir algo, porque, desde que esto empezó a ir tan rápido, me empuja más a mí, el negocio a mí, me lleva con él, me atropella, pero, conociéndome, yo, a mí me gusta siempre seguir para adelante, y meterle, y meterle, y meterle, así que, encontraré la forma, armaré más equipo, para que esto siga creciendo, pero, un poquito más, tranquilo, para que no me vuelva loco a mí. Claro. Creo que eso sería lo que, lo que voy a buscar ahora, no sé si te respondí tu pregunta, en realidad. No sé, o sea, y qué sentís hacia atrás, o sea, ahora volvemos hacia adelante, pero de lo conseguido, qué, qué emociones sentís, tipo, cuál es tu conversación interna, esto es terapia, viste, de repente la entrevista, vos sabés que, una de las cosas que había aprendido, en esa mentoría, era escribirme, ciertos, ciertas metas, y leerlas todas las mañanas, ya cumplí varias de esas metas, y despertarte, y leerlas, y decir, ya lo logré, te da mucha satisfacción, de hecho, la idea era escribir ciertas metas, y abajo, escribir un listado de, cuáles son las consecuencias, que esas metas cumplidas, te van a traer, y la primera que anoté, en esas consecuencias, era sentir un sentido, para cada redundancia, sentir un sentido, de realización personal, que ya lo siento, y es muy grato, está muy bueno, me gusta, me gusta, te hace sentir, una persona realizada, que se yo, pero, pero, sí, y recién, y recién empieza, o sea, recién empieza el camino, o sea, recién empieza el camino, de todo lo que significa, crear una marca, con todo, o sea, con todo lo que significa, una marca de, hasta dónde puede crecer, una marca de ropa, puede ir a, puede ser, un Nike, y, todo lo que puede traer, en tu vida, o sea, los diferentes, es muy interesante, está muy bueno, y creo que también, el desafío, Luqui, en esta fase, es, gestionar, que ahí es donde, creo que está bueno, tener buenas referencias, y hablar con otras marcas, que, o sea, más allá del pague, que yo estoy seguro, que es, lo mejor que podés hacer, si venís en noviembre, y me decís, tipo, Rodri, cuando arrancamos, porque, creo que estás en el momento justo, para, tipo, agarrar la marca, y ordenar, para esa próxima fase, cuando termines la mudanza, pero, en realidad, además de lo que puedo hacer, con mi equipo, es, conectar con esas marcas, que ya están, hay algunas marcas, que quizás ya venden, 100 mil dólares por mes, hace rato, y, algo que yo hago, como ejercicio, cuando, voy creciendo, en mi camino, empresarial, como empresario, y a medida que voy creciendo, me ha pasado, por momentos decir, che, perdí la referencia, o sea, mi referencia de crecimiento era ahí, y, tipo, no sé, tipo, buscaba a esta persona, o hablaba con esta persona, o lo que sea, y de repente ya estás ahí, y ahora es un par, está buenísimo, tipo, que piola que ahora sea un par, la persona que antes, tipo, miraba, como, wow, pero ahora tengo el, un nuevo problema, aquí, tipo, ¿quién le pregunto lo que sigue? Entonces, está bárbaro, eso se, porque, nadie tiene, creo que nadie tiene la verdad, pero sí creo que las personas que vivieron, que atravesaron cosas, que uno todavía no atravesó, por lo menos te pueden dar una perspectiva, y si uno es inteligente, al momento de escuchar, y sabe discernir entre, esto que me está diciendo la persona, es fáctico, versus, esto es parte de su interpretación, de su experiencia, y como esa persona ve el mundo, si uno sabe discernir, en realidad lo que estás haciendo es como, puedo agarrar, si vos, yo te puedo conectar después con, fabricantes de ropa, que vayas y le digas, che, tipo, y, si quiero vender 10 mil cosas por mes, ¿cómo resolvís? ¿qué problemas voy a tener? Y esa persona te va a decir, mira, tipo, con los proveedores vas a tener este problema, este problema, o este problema, podés tener, yo tengo gente, tipo, tengo fabricantes de ropa masculina de Argentina, con 20 años en la industria, que venden a unas escalas enormes, y, una vez me senté a cenar, con el fundador de la marca, son como, ya son dos generaciones, y, yo estaba así, como, escuchar a esa persona, que pasó, yo creo, esa persona tiene más de 30 años, o sea, que pasó, tipo, todas las crisis, y, fabricando en Argentina, y las pasó, y las sobrevivió, es una marca de ropa, tipo, te llamaría todos los fines de semana, para, preguntarte, ¿qué sigue? Entonces, creo que eso es algo, que es, en esta fase en la que estás, es salir a preguntar, es como, te podés ahorrar en millones de cosas, de dolores de cabeza, debes tener en cuenta. Bueno, papá, contá un poco, ya estamos para, para ir cerrando, pero la verdad que está, muy bueno el caso, y, este, que, creo que, puede, va a motivar a muchos, muchos alumnos, ¿qué otras cosas, o sea, dentro de lo que es meta, hay algo que, le quieras, no sé, le dirías a, alguien que está haciendo el curso, y está en esa fase, viste, que medio, que puede ser frustrante por momentos, de, uuuh, esto no lo entiendo, cosas que te aponen. Mirá, no sé si es, lo recomendable, pero te digo lo que yo hice, cuando, cuando empecé a hacer la publicidad en meta, y yo sé que ustedes dan como una cierta, un consejo de qué porcentaje, poner de presupuesto en cada uno de los distintos niveles, y yo, como que ignoré ese consejo, y le di mucho más presupuesto al, al primer nivel, de hecho, junté 10 mil seguidores, creo que el primer mes, desde que creé el Instagram desde cero, el primer mes, junté 10 mil seguidores reales, no compré nunca un seguidor, y haciendo lo siguiente, me puse a hacer varios reels, y cuando veía que uno tenía un poquito más de interacción, que el resto de los demás, listo, publicidad, perfecto, y lo empujaba, y lo empujaba, y lo empujaba, de hecho, llegué a tener algunos reels, que me traían por día, entre 500 y 700 seguidores, así tuve varias semanas, un día dije, bueno, ya pasé los 10 mil seguidores, ya tengo un piso, para que la gente confíe en mí, voy a pagar un poco los anuncios de nivel 1, voy a enfocar más en presupuesto en venta, lo apagué un segundo, después dije, no, mejor lo dejo un poquito más, y cuando lo quise emprender, ya no anduvo igual, un consejo, si algo funciona, no lo toques, bueno, no lo toques, me lo han dicho un montón de veces, en relación a meta, de hecho, la gente de meta, me llama de vez en cuando, me dan ciertos consejos, no sé qué tan expertos son, en realidad, porque no te llaman directo de Estados Unidos, te llaman algún colombiano, un, en general, de cada 10, 9.5 no sabe, nada, me parece que tiene algunas cosas que dicen, esto está bueno, está interesante, o la sección donde se pueden generar informes, por ejemplo, nunca, no la conocía, entonces, te pone a ver los informes, ves más o menos qué tipo de edad, le estás vendiendo principalmente, y después, directamente, enfocás anuncios solamente a ese, a ese público, pero bueno, lo que hago hoy por hoy, más de lo que es campañas de ventas, son advantage, todo lo que es público, lo encuentra directamente meta, pero calculo que encuentra a mi público ideal, porque el pixel ya debe estar nutrido, de tantos anuncios que hice antes, algunos vendieron, otros no, así que la mayoría de las cosas que hago, son advantage, no hago lo que todo el mundo dice, de que, de poner varios conjuntos de anuncios, y varios anuncios en conjunto, sino que suelo hacerlo bastante lineal, una campaña, un conjunto, un anuncio, y a mí me funciona, todos los días, o día por medio, últimamente día por medio, si no lo hacía antes todos los días, me siento a la mañana, selecciono una campaña, me voy a la parte de las fechas, y digo, bueno, a ver, ver últimos 30 días, y chequeo a ver cuánto es el ROAS, cuánto es la frecuencia, después lo chequeo, lo cambio a 14 días, digo, a ver, subió el ROAS, bajó la frecuencia, subió o no, después lo pongo a 7 días, y después lo pongo a 3 días, entonces voy viendo, si el ROAS tiene tendencia a subir, y la frecuencia la veo que está bajita, listo, le meto más presupuesto, si veo al revés, que el ROAS está cayendo, 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 le bajo el presupuesto, y es como que, si antes anduvo el anuncio, con poquito presupuesto, vuelve a levantarse, por lo menos en mi caso he visto eso, como que, meta va directo al hueso, al único cliente que le puede llegar a interesar, lo va a encontrar, porque le pusiste mil pesos por día, todos los anuncios lados de esa forma, con presupuesto abierto, diario, nunca con un plazo final, pero bueno, creo que principalmente va de la mano de eso, de estar constantemente revisándolo, y cuando veo que un anuncio pega, le doy, le doy, le doy, le doy, y le aumento, siempre para que el ROAS no me caiga de 10, por ahí tengo algunos anuncios, que van muy buenos, y que, tienen ROAS de 40, he tenido 60 y pico, pero justo se me agota el producto, entonces vuelvo al problema original, de que me quedo sin stock, cuando viene subiendo, que ya no lo puedo aumentar más el presupuesto, porque se vende tan rápido, que capaz que vendo 100 remeras en dos días, y digo, no puede ser, ahora de vuelta tengo que esperar, un mes, dos meses, para volver a restockearla, entonces ese dudo, ¿qué hago? ¿lo dejo? Que se venda más lento, ya la encargo ahora, y voy esperando, o lo vendo ahora, y ya está, la plata que me entra ahora, eso no sé bien cómo resolverlo, la verdad, depende de la necesidad económica, que voy a tener en el momento, capaz que no sea otra producción, y bueno, acelero el anuncio, que se venda rápido, y se agotó y se agotó. Sí. Porque también es un gancho, como decíamos, entonces está bueno que eternamente esté en stock, para que entren en comprensión y otras cosas, porque si no, aún bueno, si vamos al caso, la gente va a llegar mucho más público de una, que va a comprar ese artículo, y otra cosa, y después se va a agotar, entonces como que vas a vender un montón de golpe, no sé, vos qué decías, ya que estamos, tiramos un consejo, ¿qué harías en esos lugares? Yo creo que, o sea, yo creo que, en esta fase en la que estás, la prioridad es, resolver la producción, o sea, entender cuál es el producto ganador, cuál es el estilo del producto ganador, o sea, cuál es, esto que te decía antes, que yo creo que lo veo, pero, es como sentarse, estudiarlo a fondo, y vos preguntarle a los clientes, y ver las analíticas, ver analytics, para entender, cuál es ese, qué es eso que está gustando tanto, y salir a resolver la producción de eso, empezar, y entender el cash flow de esa producción, porque, como vos ya tenés resuelta, en esta fase la demanda, y el cuello de botella está en la producción, entonces yo no le daría demasiada cabeza, o sea, demasiada bola, más que mantener, la generación de demanda, el foco se lo pondría, 120% a entender, por qué funciona también la demanda, y resolver la producción, cuando resuelva la producción, me la resolvería con claridad de cash flow, qué significa, entender, no es ir a un proveedor y que me diga, sí, obvio, yo te puedo producir 5 mil por semana, perfecto, y salgo a vender, si no es, bueno, cómo va a ser la dinámica de cash flow de esto, o sea, cuánta plata tengo que poner, cuánto yo espero, cuán rápido yo espero vender, y cómo va a girar todo eso, para poder acelerarlo lo máximo posible, y salir a financiarme la publicidad, o sea, cuando tengo la capacidad de venta, es decir, cuando resolví la producción, salir a financiarme la publicidad al mango, para no gastarme nada de la plata que puedo llegar a necesitar, para seguir comprando rápido, o sea, yo le diría al cliente, al proveedor, bueno, mira, vos, yo antes te compré 50 y me las agoté en una semana, vos decís que me podés producir 500 por semana, sí, perfecto, bueno, vamos unas primeras 500, y salgo rápido a probar, si me da la demanda para vender 500 por semana, cuando empiezo a pisar en el cerebro, empiezo a calcular la estadística promedio, y me empiezo a tratar de adelantar a la demanda, lo que tiene, la dificultad que presentan casos como el tuyo, donde todavía no tenemos ni siquiera un año calendario, es que no podemos todavía pararnos sobre métricas seguras, confiables, históricas de la estacionalidad del negocio, y la tasa y el comportamiento del cliente, todavía es todo tipo, estamos viendo, entonces, en ese promedio, o sea, en ese caso yo trataría de simplificar a fondo, tipo, mi cabeza, bueno, resuelvo producción de este producto, que hoy es un producto ganador, salgo a, llevar la demanda al máximo, listo, llegué a ese punto donde ya, bien, cuando vos empezás a ver, cuando vos resolviste producción, y la demanda empieza a ser como, con los modelos de trabajo que venías, la demanda empieza a ser una, una duda, un che, bueno, ahora tipo, que resolví producción, no significa que me sobra stock, nunca te debería comprar de más, pero resolví producciones, como hablábamos antes, tipo, listo, ya tengo donde guardarla, la mercadería, ahora puedo comprar un poco más, listo, problema resuelto, ahora me doy vuelta y veo, voy a salir a vender más, y creo que está, en lo que yo, de las primeras cosas que haría es, pero esto, es trabajo para, de semanas, hay que empezar a modificar una, toda una estructura, de cómo pensás la adquisición de clientes, de, porque lo que te trajo hasta acá, no es lo que, generalmente, o sea, te va a llevar a lo, como el siguiente nivel, en cuanto a forma de entender meta, hay otro, hay otra capa de meta, que nosotros en ECODIEM, no la enseñamos, porque si la enseño, cuando estás en cero, te complico la vida, es como que te tratas de, de enseñar, viste, tipo, funciones, y gráficos, cuando todavía no te enseñé, a sumar y restar, ni te cuento, que existen funciones, necesito que aprendas, a sumar y restar, cuando resolvimos eso, y ya vemos, tipo, ya vemos que, sumar y, ahí desbloque, habilitamos un nuevo paradigma, hay un mundo en meta, hay un mundo en lo que es, growth, y crecimiento en ECODIEM, que no enseñamos, en los cursos de ECODIEM, porque no es para el nivel, de las personas en las que están, pero que es el que, se desbloquea en la siguiente fase, donde es, ni siquiera es algo para, simplemente decirlo, así, tipo, o sea, sí, te puedo decir, en realidad lo que tenés que resolver, es la relación entre el costo de adquisición por cliente, y el lifetime gross profit, de cada cliente, que te deja, esa es la ecuación que hay que resolver, y hay que tratar de llevarla a la máxima, a la máxima expresión, entendiendo el porcentaje del costo de adquisición, por sobre el ticket promedio, cuánto representa eso, del margen de contribución que te queda, eso es, una charla de una hora y media, con tus números, con tu e-commerce, para llegar a una ecuación, donde decimos, listo, durante los próximos tres meses, para llegar a este objetivo de venta, necesitamos invertir esto, vos me asegurás que tenés producto, que vas a tener mercadería, sí, listo, perfecto, vamos por acá, y, 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 empecemos a acelerar, y después empezamos a trabajar con la recompra, otras cosas, entonces, todo eso es como, los próximos seis a doce meses de trabajo, ahora que te termines de mudar, y, que resuelvas la producción, pero, después, acá, viendo las gráficas, viste, cuando, en, septiembre, bueno, hablando en pesos, estaba, como, en algo de 40 millones, el salto para octubre, fue también de que saqué un préstamo de los de mercado pago, y le inyecté más mercadería, y, y, y aún así me quedo sin esto, aún así me quedo sin esto, entonces, perfecto, o sea, igual lo hiciste intuitivamente, o no, viste lo que te dije hace dos minutos, el techo financiero es el más fácil de resolver, y dije, vamos a probar, porque encima me ofrecieron un préstamo sin interés, es como que nunca en mi vida sacó un préstamo, me dieron, creo que, no sé, eran, tres, cuatro millones, con la tasa cero de volver en 28 días, y dije, vamos a hacer una prueba, lo saqué, lo metí, y se vendió en dos días, tres días, todo, boludo, es que, sí, cuando están en esa situación las marcas, y resolvemos la otra parte que hablamos recién, es cuando vos podés salir a financiarte sin riesgo, o con un riesgo, en realidad sin riesgo, o sea, casi, hay un punto, Luqui, que financiarte es casi sin riesgo, cuando vos tenés ya una base acumulada de clientes, y una tasa de, de recompra, de compras de clientes recurrentes ya confiable, que es lo que todavía no tenemos acá, porque es nuevo, en realidad después es, no hay, no hay, hay pocas, pocos argumentos en contra de financiarte, porque es más inteligente financiarte, que no, porque desbloqueas más rápido cosas, entonces, eso que vos hiciste, está perfecto, y, yo lo hice en varios momentos de mi carrera como empresarial, hay que saber usar las palancas de crédito, en el momento adecuado, sobre seguro, o sea, una cosa es financiarte sobre un negocio, donde vos tenés la demanda tipo golpeando la puerta, y otra cosa es financiarte para comprarte un auto que hoy no podés pagar, ¿entendés? es, son, y, pero a veces se mezclan los conceptos porque está, tipo, se mezclan, pero son cosas muy distintas, por eso, si vos me decís, tipo, che, raro, y me prestas 10 palos, para comprar esta remera que estoy sin stock, obvio, tipo, tomá, me devolvé 11 en 20 días, tipo, cuando puedas, tipo, tranqui, eso se hace que lo vas a vender, si yo ya estoy viendo la demanda, eso es como lo que operan los negocios, pero la clave de todo esto, es el producto, siempre, o sea, no es el anuncio de meta, no es tipo, el reel gracioso, no es, es el producto y lo que la marca transmite, o sea, en su, en su conjunto, porque quizás la misma remera la pongo adentro de otro e-commerce, y de otro Instagram, y no transmite lo mismo, o sea, lo que vos lograste acá, y que intuitivamente lo descubriste, que eso era lo que, es lo que para mí es fascinante, del hecho de que, no es que venís de 15 años trabajando en marcas de indumentaria, y viste con familia textil, y que conoces las telas, no, o sea, por lo que entendí de la historia, es como, no, no, viste, a ver, a ver esa tela me gusta, a ver esa tela me gusta, tipo, che, ¿me podés hacer una remera con esto? Entonces, eso que descubriste intuitivamente, que, o sea, Luqui, las más, yo tengo, cientos de tiendas, y hablo con, cientos de marcas nuevas por mes, y ponele lo que es producción de ropa, está lleno, todos se ponen a, cualquier pibe de 20 y pico de años dice, ah, ¿sabes qué? Voy a producir y vender remera. No todos, logran lo que vos estás logrando. Entonces, eso es, producto en su conjunción, o sea, el producto en su sinergia con lo que genera la marca, y vos, como cabeza creativa, en cómo lo estás operando. Y creo que, tipo, es el resultado de todos estos trabajos de desarrollo personal. Y esa disciplina, ese trabajo, esa capacidad de meterle, de no me voy a frustrar, es mi sensación, es mi percepción, o sea, estamos, es la primera vez que me, te escucho, y estoy analizando la marca, y, tipo, me estoy olvidando que estamos, tipo, grabando la entrevista, estoy en modo, como consultor, tratando de codificar, la matrix de 80-20, y creo que va por ahí, y creo que, hay que encontrar, o sea, hay que trabajar sobre eso, para darle, a la marca, como la, terminar, viste, cuando terminas de consolidar algo, es eso, es como terminar de consolidarlo, y hacer como, bueno, ahora sí, next level. Excelente. ¿Tiene sentido? Sí, 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 tiene sentido, tiene sentido. Después hay otras cosas, por ejemplo, el equipo de trabajo, siento que es algo súper importante, y, por suerte, me fui rodeando de, de personas espectaculares, que dan, o sea, como les gusta estar ahí, en este, en este espacio, dan todo de sí cada una, de hecho, en una época, en la que había ventas, un poquito más tranqui, creo que fue antes de, en agosto, tiene que haber sido, que veníamos ya, cuatro meses, más o menos, estabilizados, ahí en, 20 mil dólares, 20 y pico, les dije, bueno, vamos a empezar, a venir una hora antes al trabajo, todos los días, a estudiar, y les puse a una, el curso de chatbot, a otra, el deseo, a otra, el email marketing, yo me puse con, a repasar de vuelta el de meta, y estábamos los, los cuatro, trabajando en cerrados, a puertas cerradas, tuvimos unas semanas, así no duramos tanto, pasa que ahí de vuelta, empezaron a explotar las ventas, y ya, se descontrola a veces, pero, pero estaba bueno, porque, notaba que a todos les interesaba, formarse, aprender, y crecer en estas ramas, que realmente, es un mundo nuevo, para nosotros, por lo menos, vos capaz que ya, es fan de todos los días, pero, para nosotros, es, todos los días, descubrir una, una función nueva, siempre que hay algún, curso con alguna actualización, o tienda nube, viste que siempre da algún, entrenamiento, yo siempre me meto, siempre algo nuevo, saco, y lo bajo al equipo, y lo aplicamos entre todos, muchas veces, las cosas no sirven, y nada, después, volver para atrás, pero otras veces sí, y siempre se va avanzando, de alguna forma, o de otra. Tremendo, tremendo, la verdad, te super mega, mega, felicito, Luqui, por todo lo, lo conseguido, el número es anecdótico, obviamente, que son números, que están buenísimos, y la plata, es un elemento, súper importante, del crecimiento, pero sabemos todos, que en realidad, al final, no es ese el objetivo, es como, la plata es lo que hace posible, desarrollar cosas, y que la empresa, y vos poder estar mudándote, y armar un local, y soñar, che, acá voy a hacer, no sé, acá voy a grabar contenido, eso, para eso necesitamos vender más, y bienvenida sea a esas ventas, y ese crecimiento, para generar más plata, más recursos, para reinvertir más, y trabajar con gente, que la pasas bien, y crear una empresa, que ojalá, si seguiste en ese camino, y desarrollas la marca, y creas una empresa, yo a veces veo las empresas, que crean nuestros alumnos, y clientes, que tienen esa visión, más empresarial, y digo, qué lindo, porque a mí me gusta, el mundo de la empresa, y cada vez admiro más, a los empresarios, emprendedores, empresarios, que asumen riesgos, y que dicen, yo voy a construir una empresa, de no sé, y crean puestos de trabajo, y, porque cada vez entiendo más, lo difícil que es, o sea, pienso en las empresas, yo antes, más de a los 20 años, tipo, miraba a las corporaciones, como, estas multinacionales, fact the system, y hoy miro, tipo, algo tienen, o sea, hay de todo, obviamente, pero, hay que construir una empresa, de mil empleados, loco, hay que hacerlo, no es fácil, no es nada fácil, no me, ni me imagino, creo que no lo puedo, ni visualizar, ni mensurar, entonces, con la complejidad que tiene para mí, manejar las empresas que yo tengo, y el equipo que yo tengo, digo, wow, qué admiración que me producen los empresarios, que asumen esos riesgos, de ir más para adelante, y, y nada, y creo que, y todo empieza en esta génesis, o sea, todos, todo empieza en, un Luqui, un Rodri, tipo emprendedores, que dicen, che, a ver por dónde es, en recomendar, en compartir, esa chica que te dijo, che, tipo, fíjate esta academia, en juntarse con otros pares, y bueno, un poco de, dentro de todo eso, lo que tratamos de hacer en Everest y Ecodiem, es ser un guía, y acompañar a esas empresas, en ese camino, en las diferentes etapas, así que bueno, también gracias a vos, por, por estar acá, y por haber, nos permitido, ser parte, de la historia, de 80-20. Bueno Rodri, muchas gracias por este espacio. Gracias a vos. ¿Qué le dirías, para cerrar, a un emprendedor, que está, pensando, si sumarse, a Ecodiem? Yo creo que es el, el lugar ideal, porque tienen todo, tienen todo agrupado, yo al principio, buscaba información, por todos lados, algún curso de meta acá, algo que, que tiene algún tipo de contenido, por allá, ustedes tienen todo, en un solo lugar, literalmente, es un ecosistema, como le dicen ustedes, y, y, y dan mucha contención, la, la posibilidad de sumarte, a las, a las charlas de consulta, y evacuar la duda, en el momento, está buenísima, después tener el contenido, on demand, para revisarlo, cuando vos quieras, realmente, yo creo que todo lo que uno necesita, está ahí, es simplemente sentarse, hacerlo, tengo, algunos conocidos, que como que dicen, bueno, si, lo pago la academia, y pongo a mis empleados, hacerlo, no lo van a hacer igual, siento yo, porque no, no lo van a vivir como propio, y es como, bueno, en el trabajo me piden que haga esto, pero, no va a ser lo mismo, siento que son la mejor guía, por lo menos que he conocido hasta ahora, son los mejores, Rodri, que querés que te diga, no, no para tirarte flores, pero, realmente han hecho un muy buen trabajo, que grande, bueno, gracias, gracias Luqui, y bueno, gracias a todos los que, se sumaron a, a esta entrevista, los que escucharon hasta acá, mándenle un mensajito a Luqui, después, siempre está bueno que ese, cariño, ecodiemer, mándenle un mensajito a Luqui, a la marca, este, en 8020, en Instagram es 8020 solo, ¿no? 8020.ar, 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 la tienda de la marca es 8020 Outfitters, vayan, cómprenle remeras, cuando reponga stock, de las más facheras, que estuve viendo, ya estuve viendo a ver cuál me voy a comprar, y bueno, felicitaciones Luqui, te espero en el PAE, para cuando sea el momento, acá estaremos, listos, yo ya tengo todo el plan de acción en mi cabeza, es cuestión de sentarnos y ponernos a, a bajarlo a tierra y operarlo, que no tengo duda que tenemos, tremendas cosas por delante, con, juntos, siempre que nos, siempre que nos vuelvas a elegir, acá estaremos para acompañarte. Bueno Rodri, dale, perfecto, ya estoy por ahí. Gracias a todos, nos vemos la próxima. adiós. Gracias por ver el video.